aquí en la capital de los argentinos. ¿Cómo andan? ¿Hoy jueves? Hoy jueves muy bien. Bueno, usted sabe que dialogamos con la diputada nacional de la provincia de Jujuy porque aquí hubo sendas, negociaciones para que se elimine todo lo que tiene que ver con el articulado del tabaco. Esto ya quedó eliminado, por eso dice que la diputada nacional Zuluba de la provincia de Jujuy decía esto, que no van a acceder a ningún tipo de presiones de todas las tabacaleras, indudablemente es el tema, es el cimbronazo en el marco del tratamiento de la ley de ómnibus. La jujeña decía lo siguiente, a todo pasa. La diputada nacional comenzó el debate de la ley de bases. Sí, en esta reunión de comisiones de legislación y de presupuesto, trabajando este dictamen de comisiones para llegar al recinto. Indudablemente el tema de economías regionales, usted planteaba la preocupación por el tabaco. Sí, el Ejecutivo ha ido modificando su posición respecto de la propuesta que había hecho de origen de retirar el impuesto mínimo, el mínimo, y de alguna manera nos ha generado una preocupación porque era un proyecto que tenía amplio consenso de las cooperativas, de los productores, y sin duda nosotros venimos a ratificar nuestra posición que se ha discutido, lo vamos a llevar en un dictamen de disidencia, vamos a plantear que el hecho de que algunas empresas tributen y otras no, detrás de un ardit legal, además generando, digamos, la baja de la coparticipación del Fondo Especial del Tabaco, para nosotros es una preocupación, así que sin duda vamos a ratificar esta vocación de llevarlo a discusión en el recinto y pedir el acompañamiento de distintos sectores. Claro, no van a ceder a presiones de algunas empresas, ¿no? No, nosotros respondemos a los intereses de las economías provinciales, que en mi caso es la de los productores de cooperativas, la Cámara del Tabaco, que son aquellos hombres y mujeres que trabajan la tierra de generación en generación, que han hecho del tabaco una posibilidad de crecimiento para la provincia, y sin duda tenemos el mandato de nuestro gobierno de hacer una defensa de todo lo que tiene que ver con la posibilidad de crecimiento y desarrollo de Jujuy. ¿Cómo ha tomado estas expresiones de presidente que tiene que ver con la ley de base, haga lo que quiera? Creo que el presidente tiene esa vocación a veces de olvidarse que es la máxima autoridad y que tiene responsabilidades públicas, políticas, y se convierte en el personaje, y deja la institucionalidad, el ejercicio de la autoridad, de la responsabilidad. Creo que hace rato había cesado en su actitud violenta, en su discurso de odio, de enfrentamiento hacia el Congreso. Creo que la sociedad también tiene una vocación más clara de que el presidente eligió al Congreso como, así como Cristina eligió a la justicia, Miley eligió al Congreso como el enemigo a quien se convierte en atacar. La gente y el pueblo ve que nosotros estamos, a pesar de eso, cumpliendo nuestro rol, nuestro mandato institucional de, por un lado, abordar y discutir las propuestas que nos manda el Ejecutivo, de cumplir nuestro rol de contralor, de defensa de la Constitución Nacional y de representar los intereses del pueblo y lo vamos a seguir haciendo. Sí genera preocupación que ante la posibilidad de llevar al recinto empecemos de nuevo con las agresiones, pero creo que es parte de ese relato que él construye para seguir sosteniendo, digamos, una línea de desprestigio del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos escuchando, Sergio, la palabra de la... Sí. Diputada Nacional Oriente de la Provincia de Jujuy, sí, seguramente allí ustedes están observando las imágenes de lo sucedido en este plenario de comisiones que comenzó al mediodía y que está continuando en este momento en el anexo aquí de la Cámara de Diputados de la Nación y así como sucedió la eliminación o ceder de parte del gobierno sacar del impuesto al tabaco, donde indudablemente estaba en la ley de bases, también fue recibido con infestejos aquí alrededor del Congreso Nacional con la asociación bancaria, vos sabés que también fue eliminado la privatización del Banco Nación, como era uno de los puntos que se vivía aquí con tensiones y así sucesivamente el gobierno definitivamente fue cediendo a las posturas de cada uno de los bloques aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, habida cuenta que esta sesión fue convocada para el próximo lunes y jueves, se estima, aquí el propio presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, la ley de bases lunes y martes, el lunes a partir de las 11 de la mañana. Bien, y el gobierno también, Sergio, aceptó excluir al Banco Nación. Sí, sí, por eso los festejos aquí en la zona del Congreso con Sergio Palazzo y Carlos Aníbal Cisneros. Vamos a mirar.